Vámonos a las calles hasta Indios Verdes contigo, Ricardo Solabac, ya que tras el incendio en la subestación el pasado 9 de enero, hoy renueva el servicio la línea 3. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Ana Laura. Buenos días. Gusto saludarte. Estamos desde la estación Indios Verdes. Ya el día de hoy comienza actividades a partir de las 7 de la mañana en este horario festivo que ya las autoridades han mencionado. Y hasta las 24 horas. ¿Cuál es la situación? Hasta el momento es un poco tranquila la situación en este lugar. Hay poca afluencia de usuarios. Ya algunos han referido que han tenido que utilizar otras alternativas de movilidad. Hay que mencionar algo bien importante. El sistema RTP sigue brindando servicio para todos los usuarios como otra de estas alternativas que ya se ha venido utilizando en los últimos días a la falta del metro. Como ya también se ha mencionado por parte de las autoridades, la línea 1 también ya ha quedado restablecida, que es la que corre desde Pantitlán a Observatorio. Y por supuesto que en este lugar ya también ha tenido pues algunas aperturas desde las 7 de la mañana. Por mencionar también un dato que brindó la directora del metro. Son por lo menos 8.115.856 usuarios los que se han movido en tan solo unos días en la línea 1. Están a la espera de ver la afluencia, cómo será en este lugar, por lo menos en la línea 3 que comenzó ya a partir del día de hoy. Se tiene pues el avance del 100% en el servicio. Ya también han mencionado que todos los trenes y las estaciones han sido sanitizadas. Y por lo menos hasta este momento la estación Indios Verdes luce tranquila, poca afluencia. Hay pocos usuarios que están haciendo uso del metro. Sin embargo también repetimos el sistema RTP también está brindando servicio. No ha dejado de hacerlo y así seguirá en los próximos días, Andalabra. Bueno, pues así las cosas. Esta reanudación del servicio en la línea 3 del metro con 15 trenes. Y por supuesto seguiremos al pendiente. Hasta el momento las cosas tranquilas. Hace 27 minutos se reanudó el servicio por ser horario de día festivo. Y estaremos al pendiente. Gracias, Ricardo Solabac. Nos mantenemos al pendiente, Andalabra. Buen día.